Diccionario. Arroba diccionario. Inmodesto. En un sentido general, se refiere a alguien o algo que carece de modestia, es decir, que muestra actitudes o comportamientos vanidosos, arrogantes o excesivamente orgullosos. Una persona inmodesta tiende a resaltar sus logros, cualidades o posesiones de manera exagerada, sin demostrar humildad. También puede aplicarse a cosas o situaciones que resultan ostentosas, llamativas o que buscan atraer atención de manera excesiva. El término implica una falta de sencillez y discreción.